¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Hoy estamos en una nueva noticia, es turno de un nuevo trailer en esta ocasión de PES 2018 que no ha estado en ninguna conferencia, pero si está en el E3. Hace unos días pudimos ver el teaser trailer del juego, el nuevo simulador futbolística de Konami que estará disponible este otoño y que promete nuevas mejoras, pues hoy está disponible un nuevo trailer que nos viene directito desde el E3. El atleta Usain Bolt se une a PES 2018 como embajador del título y gracias al acuerdo con Konami aparecerá recreado en el videojuego, pero estará disponible solo para los que reserven el juego. Usain aparecerá como futbolista en exclusiva para el Bodo My Club y se ha empleado el sistema de escaneo facial para recrear el atleta en el videojuego y será extremadamente veloz gracias a su increíble zancada. Ya sabéis, muchísimas gracias a todos por estar ahí, mirad el vídeo, hay que decir que los partidos ahora se van a jugar a un ritmo más realista, un nuevo sistema de regates, los jugadores reaccionarán mejor al recibir un balón con el pecho, la cabeza o las piernas, las opciones completas online 11 vs 11 en modo My Club, los modos cooperativos 2 vs 2, 3 vs 3 con apoyo para invitados locales, el popular selección del partido del azar, nuevos contenidos, nueva liga master y bueno, ya sabéis, nuevas opciones. Hasta la próxima, chao. Chau. 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 Chau.